El despertar, el despertar, el despertar, el despertar, el despertar, el despertar, el despertar. Esta jornada avícola, la segunda jornada avícola, de verdad, nacional, se está convirtiendo en el evento avícola más importante del año, en el evento avícola, esperados por todos, esperados por muchas razones, esperados porque también es un momento de concertación que se va produciendo en los agricultores en estos tiempos de dificultades, de altos costos, es un momento de alimentarnos de toda esa tecnología, de información científica que va a haber en el evento. El derroche prácticamente de todo ello, hay en los estancos, de los productos, de equipos, el avicultor nicaragüense, sobre todo el pequeño y mediano, Freddy, por sus dificultades, por su forma de trabajar, él es a veces, como decíamos, el casetero, el que vende, el que cobra, el que hace alimento, el que hace todas las gestiones y no tiene acceso, además de eso, por los costos, a eventos de esta naturaleza en Centroamérica o más allá de Centroamérica. En Nicaragua este evento nacional nunca se ha hecho, y en este caso Solaxa y en compañía de Upanic están haciendo este evento muy oportuno, muy necesario para el país, y todos salimos ganando con este tipo de eventos. Como lo ha sido el año pasado también, van a estar presentes toda la avicultura nacional, desde chiquitos, medianos y grandes, todas las empresas avícolas de Nicaragua, ahí van a estar presentes, unos patrocinando, otros apoyando, otros haciendo exhibiciones en sus estancos, y empresas de Centroamérica y de los Estados Unidos también van a estar presentes, unos dando conferencias también, tenemos expositores de renombre, expositores excelentes, ¿verdad?, que nos van a alimentar de esa información tan necesaria para tratar de ser lo más exitoso posible en la actividad avícola. La actividad avícola es una actividad bien técnica y requiere de información científica permanente, hay que ir adecuando todos los planes de manejo y el tratamiento de las aves, y este evento es el indicado para alimentarnos de esa información que necesitamos. Y hablando de la... de esta sequía que ha afectado a la producción de alimentos concentrados en todo el continente, ¿qué impacto ha tenido para ustedes en Nicaragua? Bueno, antes quisiera... antes de pasar a ese punto, recordarle que el 18 de octubre es el evento, la jornada nacional avícola, pues para que estemos presentes todos ahí, ¿verdad?, es muy importante. Y atendiendo a su pregunta, lógicamente que nos ha afectado mucho, ¿verdad?, nos ha afectado mucho, los costos de los alimentos balanceados, como decimos popularmente, se han disparado, andábamos en unos 400 cordas por pintar y hoy en día andábamos en 600 cordobas. Más de 600 cordobas, más del 50%, no así el precio del huevo, el cual se ha más bien caído, ¿verdad? Entonces la situación para la agricultura nacional, tal vez sería muy atrevido decirles, pero está siendo afectada seriamente, está... muchos agricultores pequeños y medianos que están cerrando sus puertas porque no pueden, esas alzas no recuperan ni siquiera el costo de la alimentación, ¿verdad? Nosotros, recuerde usted al comienzo del año dijimos que la agricultura nacional había incrementado sus fianzas en un 17%, por lo tanto iba a haber un 17% más de oferta. Entonces, ese 17% más de oferta y continúa la llegada del huevo hondureño, entonces la oferta se ha incrementado, no sé, bastante, ¿verdad? Entonces eso sobrepasa la demanda, lo que está obligando a los agricultores a vender bajo costo el precio del huevo en su granja. Esto lleva varios meses, hay muchos agricultores, como les decía, están cerrando porque esta situación no puede seguir así. Por ejemplo, julio, agosto, junio, julio y agosto casi fueron cero las importaciones de bollitas que entraron al país, cuando normalmente andan entre 80 y 120 mil, fueron cero. Esas consecuencias se van a ver a inicios del otro año y eso no puede seguir así. Este es un momento, yo voy a hacer un alto, un llamado y ver cómo corregirlo, ¿verdad? En la jornada vírgula pensamos encontrarnos todos y ver qué hacemos, qué camino, qué soluciones podemos emprender para hacer un alto y también abocarnos con las autoridades de gobierno porque a ver qué manera nos pueden contribuir porque la alimentación a base de huevo y pollo es prioridad en Nicaragua y en todo el mundo. Son alimentos que de acuerdo a su valor nutricional son baratísimos y llenan todos los requerimientos que el organismo necesita, ¿verdad? Entonces estamos como medio jugando con la alimentación, con la buena alimentación, con la nutrición de los nicaragüenses desde niños hasta ancianos y eso no puede continuar, tenemos que hacer un alto pronto y encontrar una solución para que esa actividad tan importante que garantice en buena parte la seguridad alimentaria del país, no tenga una caída. ¿Hay registro de la granja cerrada? Claro, sí, claro que sí, hay, por ejemplo, Doña Conchita, Doña Conchita, se me escapa el nombre ahorita, de Anarote, cerró, los señores Telles en León, cerraron, Don Pablo Osorio y Miquinomo, cerró, ¿verdad? Y otros vienen disminuyendo, vienen disminuyendo sus lotes, si antes tenían tres, cuatro lotes, hoy también tienen dos, no reemplazan sus aves, no las están reemplazando, se están quedando solo con aquellas que tenían y la están sacando los últimos huevos, una vez que la vendieron, no la van a reponer, porque ya perdieron su capital de trabajo, ¿cómo la van a reponer? Si ya lo perdieron, en pérdida, no tienen cómo comprar un nuevo lote, ¿verdad? Entonces, eso es una situación muy seria.